Del 30 de noviembre al 3 de diciembre te esperan más de 2.000 aves en Avicor, en el Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba. Patos, ocas, aves exóticas, paisanes, pavos, canarios, gallinas autóctonas y suelta de palomas. Avicor, del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Centro Agropecuario. Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 395, después de Rabanales. Diputación de Córdoba, el impulso de nuestra provincia.